Estamos convencidos de que 2016 ha traído grandes resultados para nuestras marcas y esto habla de la presencia y de la importancia de nuestras marcas en el mercado mexicano. Hemos vivido durante un año complejo, pero un año al final del día con datos importantes para nuestras marcas. Creo que desde hace mucho tiempo General Motors como grupo no tenía un portafolio de productos tan completo. ¿Tú crees que hay algún segmento donde todavía hay oportunidad de negocio para General Motors? Obviamente siempre estamos buscando alternativas y tendencias dentro de los mercados en donde participamos. Como bien lo comentas, hoy en día creemos que con nuestras cuatro marcas tenemos una gran gama de productos para nuestros clientes, específicamente para el mercado mexicano. Chevrolet ha venido evolucionando. Durante el año 2016 presentamos la nueva generación de cinco productos. Presentamos la nueva generación de Spark, la nueva generación de Malibú, la nueva generación de Bolt, la nueva generación de Camaro y la nueva generación de Cruze. ¿Y qué decir de nuestras marcas premium? Buick con un portafolio en crecimiento, con un desempeño importante durante el año 2016. Y Cadillac, obviamente con el nacimiento de X-T5, que fue un gran nacimiento durante el año 2016, que ha tenido un gran resultado durante los primeros meses de comercialización. Oye, se habla mucho últimamente, o está muy de moda, los temas de vehículos híbridos, eléctricos, vehículos autónomos. ¿Por dónde está caminando a generar motocentros en estos aspectos? Bueno, creo que hoy estamos de manteles largos. Hoy se anunció el auto del año en el Auto Show de Norteamérica, el Auto Show Internacional. Y bueno, muy contentos porque Bolt TV fue galardonado como el auto del año. Un vehículo totalmente eléctrico, con autonomía increíble de 238 millas, que son aproximadamente 380 kilómetros, con un precio de introducción por debajo de los 30 mil dólares, considerando los incentivos que ofrece el gobierno norteamericano. En México hemos adoptado una estrategia responsable. Hemos nombrado un grupo de distribuidores responsables de la comercialización de vehículos eléctricos en México. Iniciamos nuestra estrategia con Bolt Rango Extendido, adicional con Spark EV. Y en el corto plazo presentaremos para México la introducción de Bolt EV. Un año de mucha actividad para General Motors 2007. ¿Con qué arrancamos? ¿Cuál será tu primera salida? Bueno, estamos muy contentos. El día de ayer tuviste la oportunidad de acompañarnos con el lanzamiento de la totalmente nueva TMC Terrain 2017. Un vehículo totalmente rediseñado en su exterior, totalmente rediseñado en su interior, reincorpora más tecnología. Un vehículo que desde su lanzamiento con la plataforma anterior en México tuvo mucho éxito. Hoy gran parte de nuestros clientes está esperando ya la introducción de Terrain 2017. Estamos convencidos de que va a ser un gran éxito ahora en su lanzamiento durante el primer semestre del año 2017. Bueno, y el día de hoy, también de marteles largos en Chevrolet, tuvimos la oportunidad, fuiste testigo del lanzamiento de la totalmente nueva Traverse. Un vehículo totalmente rediseñado en su exterior. Tuviste la oportunidad de ver que en su aspecto de diseño, dista mucho de lo que es la plataforma de la Traverse actual. Muchísimas gracias por la invitación a este Auto Show. Vamos a seguir muy de cerca los movimientos de General Motors. Esperamos pronto tener el nuevo Terrain y la nueva Traverse en México. No, gracias siempre por acompañarnos. Siempre es un placer tenerte aquí y que obviamente compartas las grandes noticias de nuestras marcas con tu gran público. Y bueno, seguiremos presentando sorpresas, no solamente hoy, sino para lo que resta de hoy.